Le ponen botellas, le ponen... Hay un huella ya que hasta le metieron su camioneta en la tumba abierta. ¿Para qué chingados quiere el carro? Si para ir a ver a San Pedro, ¿no? Y se entierren con mi troca para que vean que la tierra no se tragó cualquier cosa. Cuando uno se muere no se lleva nada. Solamente la vida, lo que disfrutamos. Es la cerveza que me dio este amigo. Le costó 20 dólares esta vez aquí, tan cabrón. Eso es lo que me llevo, viejo. Porque cuando me muera no quiero que llore. Solo quiero que me canten mis tristes canciones. Yo les digo y ustedes me dicen... ¡Pinche grito alegre aquí en Colorado! ¡Vené! La vida de California. Cuando me muera no quiero que me tenga compasión. ¡Vené! Nacimos para morirnos. El Señor puso de Dios. No quiero cuernos. No quiero cuernos ni flores ni una tumba especial. Tan solo quiero, señores, un entierro sin llorar. Que se reunan las mujeres Que me ganaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque este hombre Que no se pasa Porque este hombre Cuando me estás sentitando No quiero verlo a ti Porque al pasar de los años De mi no se acordará Que me creen en mi tierra Tierra que no la sé Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Cuando ustedes se mueran Y cuando yo me muera No queremos que nos lloren Mejor que nos canten Nuestras lindas canciones Que se reunan las mujeres Que me amaran de verdad Me dan un beso de despedida Porque este hombre Y ya se va Y luego como dice Cuando me estés sentitando No quiero ir a despedida Para volverlos a ver Porque el pasado de los años ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuál canción quieren? ¡Maldito amor! ¡Enclarado y sin tragar! ¡Enclarado!